mi gente es el jumpy una vez más tu motivador favorito les voy a mostrar en un vídeo corto cómo hacer una batida de proteína muy eficiente y rica para que lo ayude en su crecimiento y en su físico lo que sea que estén haciendo mi gente sigan viendo que les voy a mostrar paso por paso lo que yo hago con mi proteína básica que me tomo dos o tres veces diaria el paso uno mi gente aquí tenemos la leche cualquier leche regular la más barata la que puedan tomar la proteína mi gente la que estoy usando esta de white protein es muy buena la pueden conseguir en el word man no me pagaron por promoción pero de fresa muy buena mi gente de creatina no la tengo un polvo pero la tengo en cápsula que funciona igual mi gente lo importante es que se la tomen les voy a mostrar con echar la leche y el power mi gente sigan viendo y ya tenemos ya con la proteína mi gente si tienen mucha hambre le pueden echar dos o dos y medio mi gente como se sienta en ese día pop la proteína se ve así como blanca pero sigan viendo para que ustedes vean con un hijo de magia y si no le gusta la leche mi gente no hay excusa la leche yo se la pongo para que le dé un mejor sabor se la pueden tomar con agua como recomiendan pero yo le echo leche para que le dé un mejor sabor y me va a ayudar a tener menos hambre así que mi gente el resultado final se los voy a mostrar estamos mi gente me voy a tomar la cápsula de creatina la pueden conseguir en polvo en lo que sea mi gente y la proteína espero que les haga gustar mi gente la proteína la pueden conseguir en el walmart donde sea que sea que compren sus proteínas yo compro la más barata porque no soy millonario pero con este vídeo les quiero dar la motivación de que con cosas baratas lo que sea que tengan no hay excusa lo que hay es que hacerlo y salud está el mismo mi gente tener la disciplina de tomarse sus batidas a diario miente los quiero es el campo y tu motivador favorito y